Amigos, bienvenidos a una experiencia más, en este momento ya nos encontramos subiendo la famosa Piedra del Peñol La verdad es que llevo como 20 escalones y ya me cansé Inflables de allá son lo mejor ¿Qué? Esos inflables ¿Cuáles? ¿Cómo vas? Bien ¿Ya te cansaste? Sí ¿Cómo vas? Todo es el caballo que nos ofrecieron Allá atrás ya se ve la piedra No hemos subido, no hemos llegado ni siquiera a la mitad del camino Y ya estamos agotadísimos Oigan, sí les recomiendo que cuando vengan se traigan una gorrita Porque el sol está brutal Y un ponchito para que vayan secando el sudor y las lágrimas de subir esta huevona Me encanta Tú sabes que yo amo la naturaleza El año pasado, como ustedes saben, no pude venir a Medellín Pero en esta ocasión ya estoy aquí Yo sé que hay muchísimos videos de la Piedra del Peñol en YouTube Pero eso va a ser diferente Se van a reír Lo vamos a hacer único y diferente Y si igual está grabando su vlog Así que vayan a su canal Y si es caramillo O si subimos y después comemos Entonces, ¿qué vamos a hacer, Román? No sé Yo digo que tomemos algo Yo también Vamos a tomar algo Listo amigos, ya compramos nuestros tickets para subir a la Piedra del Peñol Peñol Porque luego me regañan mis amigos de que no lo digo bien 659 escalones es lo que vamos a subir Oigan, por cierto, tenemos un invitado Isis y yo Amigo, preséntate para que sepan quién eres Hola, soy el negro Aquí vamos a dejar su cuenta de Instagram para que vean videos que hace él Arroba Z-army Verdad Isis El tanque de oxígeno lo traemos acá atrás, como pueden ver Estamos listos para iniciar esta aventura, esta odisea Por los 659 escalones que vamos a subir ¿Y qué creen? Ya no voy a subir Isis ¿Cómo están? Hola Muchas gracias Saluden Gracias No puedo pasar Porque estoy muy gordo En los escalones Hay unos números que te dicen cuántos escalones ya avanzas Eso está muy padre Ya vieron que vamos por el 50 La verdad es que yo lo voy a subir lento No sé ustedes Normalito No me voy a estresar Porque quiero ir disfrutando del paisaje Papi Papi, ¿cómo estás? Uff, y peguen lo que falta ¿Va cansado o qué? Muy cansado Sí Sí cansa Dale ¿Está listo? Sí quieto, brinca Brincale, brincale Brincale, brincale Hola, todos Papi Hola, soy yo ¿Qué es de allá arriba, papi? Estoy esperando Mira, yo no les voy a decir mentiras, yo no les voy a decir lo que les dicen en todos los videos Yo les voy a decir la verdad Está cañón, ¿eh? Porque traigo la mochila Voy apenas por el escalón 275 Y la verdad Ya me cansé Los escalones eran Se dicen los que? Seguimos subiendo Pero miren la hermosa vista que tenemos O sea, realmente Todo lo que vas viendo Es una vista preciosa Parse Apareceme una llamada Apareceme una llamada Voy a marcar los números de emergencia ¿Aló? ¿Puedo mandar una ambulancia, por favor? Sí Estamos descansados tantito Porque sí está muy cañón Parece que no O sea, parece que no fuera cansado Pero realmente súper cansado Súper cansado Yo no sé si porque traigo la maleta La verdad ¿Tambiamos o qué? Sí, paisajos Y sube trotando Porque yo veo que la gente está subiendo normal La gente sube normal No los veo cansados ¿Están cansados? Estamos bien Sí Yo no puedo ya Y aparte vamos todavía por el escalón ¿Qué número? 500 475 5 no, yo me voy De 695 Oigan, pero ya en serio Vean esta vista preciosa ¡Oh! ¡Se me vino la marca! Somos atletas profesionales ¡625! Estoy sudando Brutal Una cosa es locos Ya estamos a nada de llegar 650 Por fin Llegamos No tengo palabras para escribir Que por fin Puedo Llegar Y tirar La mochila Porque Estoy Súper cansado ¿Saben? Yo creo que fue la mochila Traigo mucho peso realmente Traigo bastantes cosas Yo creo que va a tirar A volar el drone acá Sí Vamos a volar el drone acá Hay un letrero que dice Que no te puedes subir Vamos a ir legalmente Oigan Vamos a mandar saludos a Carolina Picó Carolina Lo vimos en tu video Lo vimos en tu video Yo les he seguido en todo Saludos grandes a ustedes Saludos de Perú 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 Muy bien Un gustazo Bueno amigos Lo logramos Fuimos subir Vivos y tranquilos Fue una experiencia Que yo si volvería a repetir ¿Eh?